La independencia y garantizar la soberanía de esos espacios, eso es lo que se busca. Creo que Alicia puede explicar también que es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México, sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica, de las controversias. Y esto atañe a todos los países, a todos los pueblos del mundo. Entonces, México tiene una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo. Y en esta circunstancia se ha dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México. Y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional. De ahí que esta denuncia, y eso es lo que quiero que explique Alicia y también nuestro asesor jurídico internacionalista, que se explique cómo pueden acompañar a otros países de manera voluntaria esta denuncia, cómo se pueden adherir para buscar la solidaridad internacional, porque es un asunto de todos, no es nada más una cuestión de México. Tan es así que en América Latina, en el Caribe, en la OEA, pues todos los países, hasta los países en donde existen algunas diferencias, por posturas políticas, ideológicas, como es el caso de Argentina con México, que es de dominio público, es notorio que tenemos diferencias, pues votaron a favor de México en la OEA, porque esto va más allá de diferencias que podamos tener de manera bilateral los países. Entonces... Gracias.